El pueblo de Israel va por un AR-15. Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición. Y si hoy les traigo una información con algunos detalles que son importantes, son importantes para ti con respecto a lo que es después de estos acontecimientos que han pasado en Israel. Como ven, está abierta, está descargada de una forma segura. Esto es un AR-15 de la Springfield, como ven aquí, Zahín Víctor. Y hoy es un día de Springfield, porque estoy cargando mi Prodigy, la 2011, que también, como ven, está descargada. Ok, sí, hoy es un día de Springfield. Después de todo este acontecimiento que ha pasado allá en Israel, y el presidente de haber optado por tomar una sabia decisión de decirle al pueblo de que se arme, ok, para su protección y la de su familia, cosa que es muy sensata después de lo ocurrido. Porque para si no lo saben, el 1,5%, no llega ni al 2% de la población en Israel están armados. Y aquellos que están armados, que le dieron, por llamarlo de alguna manera, el privilegio, porque allí no existe una segunda enmienda, ellos en este caso son policía, bomberos, el ejército y cosas así. La población en realidad no está armada. E incluso ellos, los que están armados, o pueden tener un arma, porque allí no se necesita, se necesita una licencia para tener un arma, ni para portarla. Pero sí tienen restricciones con lo que respecta a la cantidad de municiones y otras tantas regulaciones, que no voy a entrar en eso. Pero lo que sí está visto, voy a hacer rato que no lo sacaba para hacer. Incluso, por ahí hago algunos disparos. ¿Qué pasa? Que ya se dieron cuenta, abrieron los ojos, que ellos necesitan más que una pistola. Necesitan un rifle. Y qué buena opción que la de un AR-15. Cosa que incluso estuve viendo por parte de las fuerzas israelí, cuando reprimían a estos invasores de Hamas. Ellos lo que tenían, muchos de ellos lo que tenían no era un galí. No, ellos tenían AR-15, incluso los más viejos. Los vi. Vi muchas personas cargando este tipo de plataformas. Y ya ahora, pues el pueblo está yendo en busca de esta plataforma. Están yendo en busca de cualquier tipo de arma, pero su preferida está siendo hoy por hoy el AR-15. Y yo me pregunto, ¿y por qué tú no haces lo mismo? ¿No verás? Pero bueno, eso te lo dejo a tu juicio. ¿Por qué? Porque acuérdense que el 2024 está el doblar de la esquina y yo lo que te sugiero es que optes por la misma opción. Ok, que adquieras este tipo de plataforma, que adquieras una escopeta calibre 12. Lo mismo me da que sea de pompa como de semiautomática e incluso, escuchen bien, e incluso algunas que otras pistolas que ya están en la lista negra, incluyendo la más popular. La FN también está incluida en la lista negra. Hay algunas armas que ya están incluidas en esa lista que quieren abolir estas armas aquí en los Estados Unidos. Quiere decir que no solamente están yendo por los rifles, a los que ellos llaman rifles de asalto, rifles de combate y cosas así. Bueno, definitivamente eso es lo que tú necesitas cuando alguien invade tu propiedad, cuando alguien invade tu país. Y tú lo que necesitas es estar a la altura o superar, o superar en este caso a las fuerzas invasoras. Si son delincuentes los que invaden tu hogar, trata de estar por encima de ellos. Tener la suficiente capacidad de municiones para poder repeler cualquier agresión y de lo contrario, si no vas a ser víctima de estos individuos. En el caso que he estado hablando en estos últimos días, con lo que respecta a la comparación entre Israel y los Estados Unidos, hay muchos amigos que en lo particular me han comentado de que en los Estados Unidos no va a pasar algo así. Bueno, Dios permita que tengan razón en decir esto, pero es mejor precaver que tener que lamentar, porque tú nunca sabes. Hoy yo estoy hecho ya, ya soy un viejo ya, y tal vez yo no vea nada parecido. Pero no dudes tú que en un momento no muy lejano se forme, como dice el dicho, se forme la gorda aquí, en el mundo entero, incluso en este país. Y tú necesitas una herramienta de este tipo, a la cual le sugiero. Tanto allá en Israel como aquí, que allá en Israel lo están haciendo, como aquí, que hay mucha gente confiada, que no necesitan este tipo de plataforma para su defensa. Ok, pues yo te lo dejo a tu juicio una vez más, porque para si no lo sabes, en este país un 3% de la población, de los 300 y no sé cuántos millones de habitantes que hay, solamente un 3% tienen armas de fuego. En otras informaciones que he visto anteriormente, hay 120 armas por cada 100 personas. Quiere decir que muchas de las personas que tienen armas, tienen más de una. Ok, en eso estamos de acuerdo y yo soy uno de esos casos. Ahora, estamos hablando del 3% de la población única, son los únicos que están armados. Lógico, cuando tú dices 3% de más de 350 millones, creo que es lo que hay aquí de habitantes, pues es un número grande. Y esa es una de las razones que yo decía en videos anteriores, por algo es que no han invadido este país, porque saben que hay un ejército local, que en este caso el pueblo, que no sería fácil invadir y tocar las puertas, como están, estuvieron haciendo y siguen haciendo allá en Israel, que tocan las puertas y ejecutan a la familia. Cosa muy triste. Están decapitando incluso hasta niños y se ven que ya es una atrocidad lo que están haciendo. Pero bueno, para que eso no te pase, volviendo al tema de la importancia que tiene, y ya si lo vieron allá en el pueblo de Israel, pues no dejes de obtener esta excelente plataforma, esta o cualquier otra. La cuestión es que lo he venido diciendo y lo voy a seguir diciendo. No pierdan la oportunidad, créanme, no pierdan la oportunidad de cualquiera que sea, la de tu predilección, vayan en busca de un arma de fuego. Entrenen, certifíquense, o si no se certifican al menos, entrenen con algún instructor de arma de fuego, o alguien que sepa lo que está haciendo, para que los pudiera adiestrar en lo que es el manejo. Pero el manejo seguro, incluso el manejo seguro de un arma de fuego. Porque no es ir a un range, como le he dicho en muchos videos, y llegar y pum, 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 y tirarle a un pedazo de papel 15, 18, no sé cuántos rounds, a un pedazo de papel, que lo mismo lo ponen a 5 metros, como lo ponen a 25, esa no es la idea. La idea es que entrenes y entrenes de una forma eficiente, que seas seguro en tu entrenamiento, para que no exista, escuchen bien, no existan accidentes, ni incluso cometas la negligencia de que en un momento determinado, cuando te vayas a defender, vayas a impactar a una persona inocente. Pero a mí me alegra mucho haber escuchado esa noticia por parte del presidente de Israel, de darle la libertad a que todo el pueblo, a que todo el pueblo salga en busca de un arma de fuego, y especialmente esta, que es lo que están haciendo. Cuando aquí, por lo contrario, esta administración lo que quiere es regularnos y quitarnos. Fíjense ustedes, de entrada quieren regular la venta, quitar del mercado este tipo de plataformas, y otras 200, escuchen bien el número, 200 tipos de rifles que hay en el mercado. En otras palabras, quieren quitar todos los rifles que hay del mercado, que les llaman armas de guerra, armas de combate y armas de no sé quién. Así andamos, y espero que eso no llegue a suceder. Pero yo de momento lo que te aconsejo es que adquieras uno de estos para tu protección y la de tu familia. Que qué mala experiencia que el pueblo de Israel tuvo que pasar por esto, para que el presidente de allí abriera los ojos y se diera cuenta de esto. E incluso tú ves que ya hay algunas cadenas de televisión que aplauden, aplauden. Escuchen bien, aplauden la decisión del presidente de que el pueblo se arme. Sin embargo, esos mismos medios de cadenas de noticias dicen, oh no, no, aquí es control de las armas. Allí ellos apoyan que el pueblo se arme. Sin embargo, aquí ellos mismos dicen que hay que controlar las armas. Se lo dejo a su juicio y ustedes determinen que es lo mejor que deben hacer, pero yo voy a seguir con mi opinión de que no pierdas la oportunidad a aquellos que no lo están, de que adquieran un arma de fuego para su defensa y la de su familia. Una vez más les digo que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga, pero cuídense ustedes también y nos vemos el próximo. Gracias. Bye, bye. 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 ¡Gracias!